¡Señores y señores, ¡gol! 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 ¡Gol de la Leti, de la Leti! ¡De la Leti, de la Leti, de la Leti, de la Leti, de Madrid, Álvaro Morata, habilitado, el VAR rodió! ¡El VAR dijo que la Leti se queda con los tres puntos en Montilivio y lo han añadido! ¡Gol! ¡Tenía que haber un gol en la noche catalana! ¡Y lo gana el Atlético de Madrid! ¡Giron a cero, Atlético 1, Morata! ¡Morata! 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 ¡Gol! 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 ¡Tres puntos de oro! ¡Tres puntos de oro! ¡Venga! ¡Se va en la tabla, eh!